La actriz Gretel Valdez consintió a todos sus seguidores con una sexy fotografía que subió a su cuenta de Instagram donde demostró que ella no está pasando ningún frío y que prefirió irse a la playa. En la foto Gretel Valdez aparece con un diminuto conjunto que la hace lucir encantadora. La actriz porta un bikini en color dorado que permite observar parte de su cuerpo. Recientemente Gretel Valdez participó en Sobre tus huellas, una película de drama y suspenso donde dio vida a Eva. Hace un par de meses una famosa vidente hizo una predicción acerca de la actriz Gretel Valdez donde reveló el fuerte problema de salud que se le avecina a la actriz y es preocupante. La psíquica Isabella Cid leyó el futuro que se les avecina a varios famosos y entre ellos estaba Gretel. Esta es la sexy foto que subió a su cuenta de Instagram donde además subió fotos con sus hijos demostrando que pasó las fiestas navideñas con la mejor compañía. La psíquica Isabella Cid leyó el futuro que se les avecina a la actriz Gretel.